Hola, durante el mes de agosto, la rentabilidad de nuestras alternativas de inversión voluntarias fue positiva gracias a una moderación en los riesgos que se percibían por parte de la pandemia. Veamos cuáles fueron nuestras cinco claves del mes. Primero, la variante Delta del COVID-19 ha disminuido su ritmo de contagio a nivel global, permitiendo que nuevamente se reactive la economía después de pequeños cierres que se presentaron. El proceso de vacunación fue fundamental para que en esta ocasión la variante Delta no tuviese tasas de mortalidad muy elevadas. Segundo, la Reserva Federal de Estados Unidos manifestó que espera disminuir su programa de compra de activos este año, gracias a la fortaleza que ha evidenciado la economía. A este se le suman otros bancos centrales que, además de reducir sus programas de compra de activos, están empezando a aumentar las tasas de interés. Tercero, el gobierno de Estados Unidos aprobó un nuevo plan de gasto en infraestructura, el cual impulsará la economía en el mediano plazo. Con esto, la administración Biden ya completa uno de los planes más ambiciosos de estímulo fiscal que se ha visto en los últimos años. Cuarto, el gobierno colombiano le compró al Banco de la República reservas internacionales por un monto aproximado a 2.800 millones de dólares, gracias a la asignación que el Fondo Monetario Internacional le hizo a Colombia por concepto de derechos especiales de giro. Es importante destacar que esta transferencia no implica mayores niveles de endeudamiento para el país, sino que representa una operación de liquidez para atender las necesidades que se requieren en materia de finanzas públicas. Quinto, según el DANE, la economía colombiana creció en el segundo trimestre un 17,6% anual, gracias al proceso de reactivación y el plan de vacunación. Con esto, la economía colombiana en el año corrido ha crecido cerca de un 9%. Soy Catalina Guevara y me despido como siempre invitándolos a que nos sigan en nuestro canal Porvenir Pensiones y Cesantías para que estén al tanto de nuestras alternativas de ahorro e inversión. Estamos comprometidos con tu porvenir.